...está bien a prisa, allí vino el centro, Junior la juega hacia atrás para Evair, apunta Evair, se la sacó Beckham, mirá lo Beckham defendiendo. Entró un poco dormido, Evair tenía que haber resuelto esa jugada de otra forma, muy bueno lo de Junior, pasando el ataque por la izquierda, por ahí es la llave que necesita Palmeiras para abrir una defensa complicada, cada vez más cerrada de Manchester. Va a recuperar el jugador Xenio que estaba en su campo, va el capitán del Palmeiras en la izquierda Junior que ya se ha adelantado más que en todo el primer tiempo, ahí va Junior buscándolo, Evair, Evair para Alex, ¿está habilitado o no está habilitado Alex? No está habilitado Alex, no está habilitado Dios, por lo menos para el asistente, el primer asistente, vamos a ver, había o no posición adelantada de Alex, ay vos sabés que me parece que no. Cuando sale la pelota, otra vez, a mi entender, lo habilitaba, en este caso Tennis Irwin. Se siguen equivocando los árbitros asistentes en contra de el Palmeiras que efectuó su segundo cambio. O sea, es en lugar de...